¡Wow! ¡Cambor! 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 ¡Gracias! 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 A ver ese grito de todas las mujeres, no se oyen, a ver ese grito de las mujeres, a ver ese chiquillo de todos los hombres, no se oyen, a ver ese chiquillo de todos los hombres, a ver ese chiquillo de todos los hombres, y a ver mujeres, enséñales, vamos a ver ese grito de todas las mujeres. A ver ese grito de todas las mujeres, 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 a ver ese ¡Suscríbete al canal! 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 Que se pude hacer nada. Ok, venuka. ¿Qué es lo que son los friends de mí? ¿Qué se ven? ¿No se bailan? 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 Todo el mundo saltando. ¡Bras, tú! ¿Puede el mundo al favor? ¿No se bailan? ¿No se bailan? A ver, todo el mundo saltando. Desde las manos arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Arriba! ¡Arriba!